que tal como estáis en el vídeo de hoy os voy a enseñar un haul de productos de una tienda china de este mes de marzo que el otro día me acerqué y compré bastante cosa y os lo voy a enseñar si queréis verlo y quedaros no os vayáis dentro vídeo pues mira es una tienda que bueno está en tordera está cerquita de donde yo vivo y es bastante grande tienen bastante cosa y os lo voy a enseñar vale mira voy a empezar compré un montón de brochas pero un montón mirad os la voy a enseñar todas las cojo todas y luego vamos paso por paso mirad que mogollón de bro o si es que está se me caen mirad que mogollón de brochas vale pues ahora os las voy a explicar aparte de que hay bastante variedad los precios están bastante bien pues nada mirar está como podéis ver es bastante finita la cogí como así para hacer un eyeliner o cuando quiero matizar algo finito vale en forma de sombra y nada mirar lo que me costó 0 75 la verdad es que he utilizado bastantes sombras de esta tienda sombras son brochas de esta tienda y me salen bastante buenas esta la vi finita y vi que me que me va a servir bastante pues para eso que os digo para un eyeliner o para alguna cosita que quiero hacer finita cuando quiero marcar la línea de transición para luego hacer un delineado y lo quiero difuminar buscaba algo así en forma como de punta fina y lo encontrado y la verdad es que el precio merece la pena mirar lo más brochas como os he dicho y ahora voy a enseñaros estas no sé si lo apreciáis bien son tres finitas pero una es biselada la otra es en punta y la otra es con muy poquito pelo lo mismo me costaron 150 como podéis ver y las voy a utilizar para eso o para un eyeliner o ahora estoy viendo tutoriales de vídeos que dibujan esto aquí con una con una brocha finita luego lo difuminan bueno para hacer trabajos finos vale me he comprado estas era un pack de tres y como os he dicho una es biselada y la otra es en punta y la otra es como así con poquitos pelos por lo que leo aquí detrás dice que es 100% natural y ya os digo me va me va bastante bien y luego las limpio y se me quedan como nuevas muy bien otras a ver si lo veis veis que finitas son es para lo mismo tenía muchas brochas pero así para trazos finos trabajos delicados para poner glitter bueno para para hacer cositas finas y bonitas buscaba de estas y mirar son así como con poquito pelo y lo mismo estas me costaron en las tres 175 lo mismo dice que es 100% natural y nada ya os digo me va súper bien y estoy contenta con esta marca la verdad y es eso me he cargado de brochas para hacer trabajos finos como se suele decir vale otra como veis estas son biseladas vale me dijo la chica que también sirven estas todas estas finitas también sirven para uñas pero ya veré yo las utilizaré o para decorar uñas pero sobre todo me las he comprado para para trabajos finos vale para un eyeliner fino para yo os he dicho poner algún 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 puntito de de delineador o de glitter buscaba cositas finas y mirar este me costó 1 95 es un set van una dos tres cuatro cinco y seis seis brochas que ya os digo hay algunas que se pueden utilizar para uñas como esta que hay aquí que es de hierro no sé si la veis bien está de aquí para poner aplicaciones de estas decorativas que hay en acero o en en plástico me va muy bien es la marca el o el o y ven el o y ven que ya sabéis que va fenomenal estás del chino y bueno aparte de esta que es como para iluminar todas estas las voy a utilizar para eso tanto para uñas decoración de uñas como para para trabajos finos vale que el otro día me quise hacer un maquillaje para grabaros un vídeo y la verdad es que iba haciendo las cosas y con las brochas que tenía no podía me salió fatal y era precioso eran tonos lilas y plateados a ver si lo vuelvo a grabar y os lo enseño vale pues acabamos ya con las brochas y ahora os voy a enseñar un set de uñas también este sí que es de uñas vale mirar iba buscando esto seguro que vosotros ya lo habéis visto mira me costó 22 euros con 25 y como veis quiero enseñaros lo es de diferentes puntitas más fina más ancha más gruesa vale más gorda es para totalmente para decoración de las uñas para poner yo tengo un montón de aplicaciones en acero en plástico en sabes lo que es el fimo sino que es como esa gomita bueno decoración en gomita que luego la tenemos que limar bastante pues todo esto es para hacer nail art que se dice es para decoración de uñas ya haré algún vídeo de uñas de decoración de uñas y lo subiré también muy bien luego otra cosa que necesitaba era un corta cutículas que bueno esto es normal es la típica corta cutículas de toda la vida y vale 0 75 vale ya la he usado y como vale tan barata cuando ves que ya no hace su función al 100% pues me compro otra vale y luego tengo esta que es una lo mismo para las cutículas pero dice lima uña cristal dice que es a ver que lo busque bueno yo creo que es para arrancar la cutícula es lo mismo me costó 0 60 es así lila como con purpurina me gustó bastante y nada me compré set de uñas brochas de ojos que también las puedo utilizar para uñas y nada vamos voy a dejar el maquillaje para lo último y mira os voy a enseñar unas gomas no sé si las conocéis no es exactamente lo que buscábamos porque en decatlón las venden que son buenísimas que se llaman esperar un momento que me lo diga mi hija se llaman agua de mar pero dice mi hija que son como de una tela que raspa o sea que yo creo que eso que raspa es para que coja el pelo no pero éstas las venden ahora como para para el pelo dice que no rompen el pelo perdón me dice mi hija aire de mar no agua de mar y éstas son como de plástico vale dicen que no no engancha el cabello y no lo rompe vale pero no es exactamente esas que decimos que las venden en decatlón que son buenísimas pero bueno yo creo que hacen la misma función compré van un pack de tres y valen 0 70 y compré unas negras que seguro que serán para mí y de colorines para mi hija aunque dice que no las quiere pero bueno ya me las pondré yo y nada ya veis son súper elásticas no no deben enredar el pelo ni lo deben romper ya os diré vale que más pues pasamos ya a pestañas me compré pestañas postizas y al principio cogí había de tres tres modelos diferentes pero luego vi una que era muy como con mucho pelo que no daba como que se veía mucho que eran pestañas postizas luego cogí otra que era muy tupida pero al final me he cogido esta mirar vale es la 0 18 estoy mirando si lo pone en español para explicaros bueno me costaron un euro y me cogí dos del mismo modelo vale estas son típicas normales y no lo pone en español pero bueno me costaron un euro cada una y luego me compré pegamento que me hacía falta también porque lo he pedido en ebay que lo que lo probé una vez y me gusta bastante pero mientras llega pues siempre me gusta tener una en casa y me compré dos pestañas postizas para estos días de fiesta si nos arreglamos un poquito aunque yo con esta cara mejor que no me arregle mucho y nada y pegamento que también me costó un euro vale muy bien aquí te explica cómo se hace que es y todo el mundo todas nosotras ya sabemos hacerlo y esta marca es más o menos la esta marca también la he visto yo en ebay y me lo compré con las postizas muy bien ahora pasamos ya a maquillaje se me han caído todas las brochas al suelo pero no pasa nada mirad pasamos a maquillaje en principio me compré dos labiales odona la marca odona seguro que la conocéis de los chinos un color que me encantó mirar no sé si lo veis bien con la luz ahora os hago un swatch es marrón y es mate me encantó mirar no sé si lo apreciáis bien marrón mate me costó un euro vale y el packaging es chulo está bien lo único que estos a veces se abren muy rápido pero bueno es un leak stick de odona y me encantó mirar es un negro mate precioso y vale un euro vale luego me compré también este que este no es de odona es de sen city y bueno barra de labios pero bueno me gustó porque era como un tono coral mirar que bonito voy a hacer otro swatch es que me encanta es un tono coral precioso no sé si con la luz lo veis y me compré estos dos el marrón mate y el coral que el coral sí que tiene un poquito de brillo no sé si lo apreciáis y también me costó un euro vale salen bastante bien son muy cremosos y para cada día dejando los más buenos para los fines de semana pues los para perdonarme para cada día están bastante bien vale me compré por probarla porque nunca la había probado he probado muchas cosas de la marca y es en sí y me compré este esta base de maquillaje fluida mirar 120 y me pareció que estaba bastante bien esta marca bueno está bien yo la pruebo en la he probado en en labiales en pintaguñas y está bastante bien en alguna sombra también y mirar 120 lleva no pone cuánto lleva bueno y os voy a hacer un un swatch vale para que veáis mirar la densidad que tiene es cremosita veis se parece bastante a mi tono y por probarla ya os diré cómo me va un euro 20 vale qué más de maquillaje así mirar me compré tres tonos de los tres que habían no había más si no me compro otros no es que la verdad me parecieron bonitos coloretes vale mirar me cogí este que es en brusher de la yesensi uno era un rosa y el otro un poquito más fucsia se me ha caído la brochita mirar qué bonitos son va con su brochita pequeña y todo aunque yo no le hago servir yo voy a servir la grande de colorete pero mirar me parecieron súper bonitos estos colores y me costó un euro vale y nada os iba a decir cuánto llevaba pero bueno ya lo podéis ver porque tampoco lo pone y me parecieron preciosos estos colores para ahora para el veranito vale me cogí los tres que había luego me cogí este que es más como coral mirad qué preciosidad no sé si lo apreciáis bien con la luz un naranjita pero clarito clarito coral más bien coral uno más clarito y uno más más fuertecito porque luego el naranja naranja es este vale no sé si lo apreciáis si es precioso mirad ay no sé si lo apreciáis bien dejarme mirar un momento una cosa si no es la misma esta es la 001 y la 002 no es lo mismo y lleva 10 gramos ahora lo he visto vale como podéis ver no son iguales pero se parecen bastante pero este es coral y este es más bien naranja melocotón tenía muchas ganas de tener uno así naranja voy a hacer un swatch un momentito un momentito mirad qué monada no sé si lo apreciáis bien con la luz pero tenía muchas ganas porque me he pedido también uno de ahí ya os lo enseñaré de los de benefit que me lo tienen que traer ya os lo enseñaré y este me pareció que era más o menos del mismo tono y lo quería probar vale y nada ya para acabar mirar me compré un bronceador de yesensi también me pareció muy bonito el color mirar qué bonito es un marroncito mirar qué bonito como bronceador súper bonito también me costó un euro estaba no mentira un euro 20 estaba todo un euro un euro euro 20 luego me cogí mirar qué bonito este tiene como destellos en dorado no sé si lo podéis apreciar también lo usaré como bronceador es que son súper bonitos y también me costó un euro y este es más grande este es más grande que el otro mirar y este me costó un euro 20 y este un euro y lleva su espejito súper bonito y como último este que son unos polvos compactos vale a ver si no lo rompo mirar qué bonitos y lo mismo me costaron un euro ya os digo compré bastante cosa porque me sale buena para cada día no para una por tenerlo para ir probando y poder hacer estos vídeos porque los productos así de china esta marca está bastante bien y ya no os digo nada si la marca winnie el otro día vi que no me lo compré pero quiero volver a ir con mi hija unos polvos bronceadores así de grande valían 3 euros con 80 pero al ser de la marca winnie me los quiero comprar porque ya sabéis la pigmentación tan buena que tiene y el resultado queda esa marca luego unas paletas las nuevas así pequeñitas valían 3 euros en tonos muy bonitos ya os lo enseñaré y estaban en mate y estaban con brillo los mismos colores eran azules amarillos verdes preciosos pero no me lo pude comprar también había lápices de winnie de gel a un euro a ver si esta tarde que vamos a salir puedo salir y me lo puedo comprar porque lo tenía en la mano pero había bastante cola y le dije a mi hija ya vendremos otro día pero no me lo cogí y me lo quiero coger pues nada chicas hasta aquí el haul de hoy de productos chinos espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta queréis saber algún nombre queréis saber dónde está esta tienda las chicas que seáis de barcelona dejarme un comentario y yo sin ningún problema os contesto sobre todo dar un like muy grande si os ha gustado el vídeo y sobre todo sobre todo suscribiros a mi canal quiero dar las gracias a por ahora las poquitas personas que me que me siguen pero que dentro de poco seguro seguro que seremos una gran familia y daros las gracias por seguirme y por verme que más seguirme por redes sociales tengo snatcha tengo instagram tengo facebook y me gustaría que me siguierais cada día subo fotos subo comentarios y nos lo pasaremos muy bien pues nada hasta otra nos vemos en el próximo vídeo y cuidaros mucho hasta luego chau Gracias por ver el video.